Tal vez yo no he sido el mejor De todo tu rebaño Mis faltas fueron las causantes De tantos agravios Y solo me muestras amor De tu lindo y limpio corazón No hay nada en el mundo Que pueda igualarse Como tú me quieres mamá Hoy que los años se encuentran En tu linda cara Tus manos reflejan cansancio Y no puedo hacer nada El tiempo te aleja de mí Pero nunca de mi corazón Tus ojos son joyas Tu mirar es oro Que siempre llevaré en mí Tú eres lo mejor de mí Y yo se lo agradezco a Dios Mi muñeca frágil Te quiero Te adoro mi amor Cada que escucho Tu voz Es un regalo para mí Tenerte a mi lado Poder abrazarte Eso me hace feliz Eso me hace feliz Yo se lo agradezco Yo se lo agradezco a Dios Mi muñeca frágil Y yo se lo agradezco a Dios Y yo se lo agradezco a Dios Eso me hace feliz